Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Y hay muy buenas noticias que compartir con todos los seguidores de Itapúa Noticias desde el barrio Itapazo de la ciudad de Encarnación, un populoso barrio fundado hace 26 años, donde fueron localizadas familias, estas censales la decían desde la EBI, que fueron afectadas también por la crecida del embalse del río Paraná justamente y bueno, se las tuvo que traer aquí en Itapazo. ¿Qué pasa? No tienen título en estos años de vida aquí, lo que no le asegura la propiedad del inmueble que están ocupando. Ahora, ¿qué pasó ayer? Tuvieron una reunión muy importante. ¿Cómo estás? Dice Lida Cabrera, una pobladora del barrio. Buenas tardes, Romina. Muy bien. Ahora hay tres en Górez Corte y Reunión Virtual con José Lesdé Mandiro, Górez Corte y Reunión Virtual. Me d了 por fin, o sea, desde 25 años, acá. Con el Senado justamente. Sí, con el Senado, sí. Justamente ayer tuvimos esa reunión. Y estamos participando, nosotros que somos el comité de Cruz del Trueque, estamos participando en esa reunión. porque lo que es vivir así en una casa que no y si como siempre siempre y donde ella canta y lugar porque en cualquier momento yo siempre escucho a unos 20, 30, 40 años y viene un desalojo y le tira todo porque vos no tenés ni un pedazo de papel que te dice que es de disélida o de romina o de otro de nada, no tenemos ni un papelito nosotros y ahora por fin la noticia ponen a la títulos aquí está otra pobladora antigua, quedate nomás ahí por favor, como está muy buenos días para Itapón noticias, gracias por venir a entrevistarnos en esta agradable noticia que recibimos ayer gracias a la reunión que tuvimos con unos senadores que están procurando por la titulación de Itapazo titulación que estábamos este ya acariciando luego ya para poder lograr porque hace muchísimo año, 25 años que estamos aquí en este barrio y no tenemos papeles que avalan que somos relocalizados entonces en esta ocasión nos enteramos por medio del del señor este José Ledisma que es el que encabeza esta esta comisión que es la cual nos está dando esta sorpresa grata sorpresa cierto para poder titular esta tierra y gracias a Dios parece que se está yendo ya en buen camino y le podemos lograr este esto que tanto queremos de quién es esta tierra doña Francisca usted sabe sí y eso justamente se está hablando estaba hablando la señora este Natalia Aranda que es la señora que está en el MOPC en donde ella está viendo todo esto trámite de poder lograr que traspase el título el título bueno MOPC dona a la a la entidad binacional red secretar le dona estas tierras para bien nuestro para que pueda hacerse rápidamente la titulación y que este año ya se logre porque son muchísimos años ya que estamos aguardando y no se logra entonces por ende este ya para finiquitar eso hay personas que se están encargando el MOPC junto con la EBI y también este el Senado está procurando este señor José Ledesma él es el que encabeza esta comisión eso es lo que yo más estoy agradecida y van a venir este viernes en el bolideportivo de Itapaso eso también una gran reunión otra ginape tenía tiguas suñan de Itapaso de Itapaso de viernes quedaron 17 horas que ya entero participa a caray caray cuera o avisa conocimiento y ya lograr con tanto ansiada titulación del barrio Itapaso ¿Cuál es el colectivo de San José? ¿Cuál es el colectivo de San José? Ni pasaje. Cuando vinimos acá cambió totalmente, ni podíamos trabajar más porque uno mismo el colectivo y teníamos que salir de la ruta, había esos barros. Ahora sí está cambiado bastante. Se logró muchas cosas. Mucho avance. Era un poco complejo porque las tierras pertenecían al MOPC. Bien, la noticia positiva con todos los seguidores. Seguimos informando.